Por fin la conozco personalmente, me han hablado de usted, pero francamente no me la imaginaba así. Frente al número 59 de la calle RIN, en la Ciudad de México, un hombre y una mujer charlan en el interior de un automóvil. Repentinamente, un hombre alto y robusto golpea con los nudillos el vidrio del parabrisas. Por su actitud y por su gesto, está fuera de sí. El hombre del automóvil se enfrenta al sujeto. Este lo aparta de un empellón y saca casi en rastras a la mujer. Cuando el hombre más joven sale en defensa de su acompañante, el otro individuo saca una pistola y dispara a quemarropa contra su oponente. Así se desarrolló el crimen que costó la vida del actor Ramón Gai, el 28 de mayo de 1960. Quédate en este video para que descubras este misterio. Sí, este misterio misterioso. Ramón Gai, la tragedia del galán que ocultó su amor por Arturo de Córdoba. ¡Claudia Arturo Vlog! Misterio y más. Ramón Moreno Gai Nació el 16 de noviembre de 1917 en la Ciudad de México. Fue un actor mexicano mejor conocido bajo la forma acortada de su nombre, Ramón Gai. Hijo de inmigrantes españoles, su incursión al cine fue primero como extra y posteriormente en pequeños papeles, apoyado por sus amigos Isabela Corona, Ernesto Alonso y principalmente Arturo de Córdoba. Luego vino el éxito. Su asesino, sí, fue el ingeniero José Luis Paganoni, ex esposo de la actriz Evangelina Elizondo, acompañante asidua de Ramón Gai. En su momento, Ramón Gai fue uno de los mejores actores de México, de mucho talento, de gran presencia, se colocó entre los mejores y murió en pleno apogeo. Ramón Gai trabajaba en el Teatro Rotonda, en la obra 30 Minutos de Amor, al lado de Evangelina Elizondo. La obra llevaba varias semanas en cartelera y tanto Evangelina como Ramón tenían una gran amistad. Durante esas semanas, tomaron la costumbre de que Evangelina dejaba su automóvil afuera de la casa de Ramón Gai y en el coche del actor llegaban al teatro a trabajar. Tras representar la obra, los dos se iban a cenar. Tras la cena, Ramón llevaba en su auto a Evangelina Elizondo a la casa del actor, situada en Río Rin, esquina con Río Nazas, en la colonia Coctemoc. La madrugada del viernes 27 de mayo de 1960, en uno de los más arteros crímenes que conmocionaron a la Ciudad de México, fue asesinado el actor Ramón Gai, a manos del exmarido de la actriz Evangelina Elizondo, José Luis Paganoni. Ramón llevaba en su auto a Elizondo, pero antes de que Evangelina subiera a su vehículo, se quedaron platicando unos minutos. Fue en esos momentos cuando se apareció el exesposo de Evangelina. Se habían separado cuando ella descubrió que él era casado y comenzó a insultarla. Paganoni, cegado por los celos, golpeó en el rostro a Evangelina y enseguida intercambió golpes con el actor que trató de defenderla. Paganoni sacó de entre sus ropas una pistola calibre 38 e hizo varios disparos a la humanidad de Ramón, que se desplomó herido de la mano izquierda y con otro tiro en la arteria a Horta, un disparo mortal. Evangelina corrió detrás de Paganoni mientras le gritaba, «¡Detente, asesino!», él volteó y le gritó, «¡Vete, o a ti también te mato!». Así que regresó a abrazar a Ramón, quien se encontraba tirado y decía, «¡Me duele el pecho! ¡Llévame al hospital! ¡No me dejes morir!». Evangelina Elizondo y unos vecinos llamaron a la ambulancia. Ramón fue llevado agonizante al hospital, Rubén Leñero, y los médicos dictaminaron que fue herido de muerte a las 2 y murió a las 7 del 28 de mayo. La primera persona a la que avisaron fue a Arturo de Córdoba. México entero lloró la muerte de Ramón Gay, uno de los galanes más cotizados, populares y queridos en el medio. Sin embargo, algunos lo lloraron más que otros, como Arturo de Córdoba, a quien se le vio muy consternado durante el velorio del actor, y según muchos medios y leyendas urbanas de la época, especulaban que llevaba una relación de pareja con Ramón. Hay que decir que Ramón era 12 años más joven que Arturo, y que recibió su ayuda para hacer sus primeros papeles en el cine, ya que fue recomendado por Arturo de Córdoba. Ramón Gay fue su protegido, con quien mantenía una estrecha amistad y con él actuó en varias cintas. En un reciente programa de televisión dedicado a Arturo de Córdoba, la verdad detrás del mito, efectivamente, se corroboró el rumor. La condena del asesino de Ramón Gay, Paganoni, en realidad fue breve. Abandonó la cárcel y nadie supo más de él. Ramón Gay contaba al morir con 43 años de edad. Su primera película fue El ropadejero. Su última actuación, Muñecas infernales. Ramón Gay y Arturo de Córdoba, dos grandes actores que presuntamente mantuvieron entre sí una relación muy intensa y apasionada, por desgracia, se conocieron en una época en la que su amor no podía ser comprendido. Galanes excepcionales y estrellas de cine, no sabemos cuándo se conocieron, ni cuánto tiempo vivieron enamorados, pero sabemos que formaron una pareja muy divertida, unida por una fidelidad a toda prueba. ¿El amor entre Arturo y Ramón era del conocimiento de mucha gente? ¿O por el contrario, lo habrán mantenido en un total silencio? Ambos tenían una presencia varonil y una voz que encantaba a sus admiradoras. Casi nadie se imaginaba que entre ellos existiera una relación tan profunda. Ramón murió poco después de haber llegado al hospital, después de haber recibido aquel impacto de bala. Como te comenté, a la primera persona que le llamaron fue a Arturo de Córdoba. ¿En qué soledad tan grande debió de quedar este actor? ¿Con cuántas cosas debió de haberse quedado? Ya que era un amor secreto. Por fortuna, hoy ya podemos hablar de esta historia, de un amor sin los prejuicios contra los que tuvieron que luchar Arturo de Córdoba y Ramón Gai. Saludos a Mayra González, Eduardo Arroyo, R. Alexander, Arturo Centeno, por sus recientes comentarios en nuestro video anterior. Si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Suscríbete, yo me despido. No sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina! ¡Suscríbete al canal!